Aunque normalmente yo hablo para todo el mundo, hoy no voy a hablar para todo el mundo. Hoy este mensaje casi va dirigido así, en su totalidad, para Jordán Kabatle Moré, que es una cubana maravillosa, que yo admiro cantidad, que tiene mucho respeto por las personas, pero sobre todo tiene mucho respeto por sí misma. Que el otro día dijo algo que a mí me encantó, y es que ya era una persona libre. Y recuerdo incluso que cuando ella dijo eso, yo me tuve que reír, porque cuando hice mis primeras directas, hubo un fresco, porque siempre hay frescos, que se acercaron a mi perfil y por el privado me pusieron que ellos no creían en mí, porque yo no pedía libertad para Cuba. Y yo le dije que yo no pedía cosas que ya yo tenía, porque la libertad no es un estado judicial, es un estado de la conciencia. Uno primero se siente libre y después actúa con la libertad que uno ya tiene. Y por eso yo me sentía libre de poder decir, criticar, cuestionar, plantear, lo que a mí se me ocurriera. Después de ese casi discurso maravilloso que dio Jordán Kabatle, determinadas personas, pero como yo no tengo todo el tiempo que quisiera para poder revisar los detalles, lo dejé pasar por actos porque las personas que están hablando desde Cuba o desde cualquier lugar del mundo sobre el tema Cuba, sobre lo mal que estamos viviendo, sobre el déficit de recursos, sobre las penurias que pasa el cubano y sobre todo de aquellas personas que quieren cambios que no se materializan. Todas estas personas que hablan de cambios, que hablan de vivir mejor, que cuestionan las gestiones estatales, que critican la administración, que critican las leyes, todas esas personas son altamente atacadas. Y yo pensé que Jordán Kabatle, por supuesto, iba a dejar pasar esto por actos porque siendo una cubana que tiene un espacio fijo en redes de crítica, ya ella un poco se ha acostumbrado a que la critiquen, por supuesto. Lo que sí no me esperaba era la publicación de hoy por la mañana de Jordán Kabatle diciendo que ella prefiere elegir el anonimato. Y yo no la estoy criticando, ojo, porque cuando yo no he querido hablar, nadie me ha podido obligar. Y nadie me puede obligar precisamente porque soy libre y además porque a diferencia de muchas personas que están hablando, los que están dentro de Cuba, saben a lo que se están sometiendo. Y aquí no estamos hablando de que en la calle te griten tres cosas, aquí estamos hablando de perder la libertad, de ir a una cárcel y cumplir en una cárcel. Porque ustedes vieron que las personas que se manifestaron, en que hay manera, van a la cárcel. Hay personas que van a cumplir. Que por cierto, un acápice. Me llama mucho la atención que en una manifestación pública lleguen de momento y seleccionen a tres, a cuatro, a cinco o a diez y digan, ustedes son los que van a cumplir. ¿Cómo saben quiénes organizan las cosas? ¿Quiénes son los líderes naturales? ¿Cómo lo saben? Ustedes no se lo han preguntado también. Bueno, lo saben porque dentro de esos mismos que se manifiestan, hay personas que le sirven al gobierno, que le sirven a la policía, que le sirven al partido para estar delatando quién es quién. Y eso no es nuevo. Eso ha pasado en la historia de Cuba siempre. Ahora, Jordanka, retomando el tema de Jordanka, dice que ella va a elegir el anonimato. Mi amiga, si eso es lo que tú quieres, tú has hecho mucho, mi amor. No te preocupes, nadie te lo va a cuestionar. Sabemos cómo piensas y sabemos cómo sientes. Sabemos que quieres prosperidad, que quieres emancipación, que quieres dignidad, que quieres salarios decorosos, que quieres que las personas vivan en condiciones adecuadas, que haya una educación que sea coherente con nuestros principios, con nuestra moral, que quieres que haya un acceso a la salud que no solo sea público, sino que tenga calidad. Porque la que tenemos hoy casi es mejor ir a un babalado, que te digan lo que tú tienes, que ir a un cuerpo de guardia. Porque los médicos no tienen nada para trabajar. Bueno, ellos, pobrecitos, no lo quieren decir por las razones que sean, pero los pacientes elegimos decirlo. Y aquí no hay nada. Aquí las personas se están muriendo porque no hay nada. Pero bueno, si tú elegiste el anonimato porque te sientes desesperada, porque hiciste catarsis, porque ves que las personas no se suman, yo te entiendo. Yo te entiendo. No te voy a decir que yo te apoyo, porque yo te admiro demasiado como para querer que tú te caes. Pero yo te entiendo y te respeto. Respeto tu libre decisión de decir yo no quiero hablar más o sí quiero seguir hablando. Pero como un día tú me dijiste que nosotros somos un dinamo, que una le da carga a la otra, yo no quiero dejar de darte carga. No vaya a ser que se te estén cayendo las alas del corazón porque haya personas que estén cuestionando las formas en las que tú estás haciendo las cosas. Y yo les voy a decir ahora algo a la oposición de Cuba. Yo no soy opositora. Con todo el respeto del mundo, les voy a decir algo a la oposición. Estos conflictos que se generan entre ustedes mismos hacen que el pueblo no los vea. Los hacen invisibles delante del pueblo porque se vuelven caudillos. Yo voy a seguir a tal persona y como está en contra de tal persona, ya yo no lo voy a escuchar su discurso, ya yo no quiero saber de él. Entonces, esa desunión es la primera causa de que en Cuba no hayan cambios reales. ¿Cómo ustedes pueden pararse y pedirle al pueblo, todos a la calle, todos juntos por la misma causa, todos en contra de ellos, pero después entran en conflictos entre ustedes, entre ustedes mismos, y se dicen cosas públicas que dejan mucho que desean? Entre ustedes se quitan el respeto. Yo no, yo soy una don nadie. Yo soy una don nadie. Pero esto que está pasando con Jordanka lo he visto pasar con otras personas y las acusaciones que se hacen entre ustedes son serias. Se dicen que son agentes de la seguridad, infiltrados en la causa. Se dicen que no son personas dignas. Como decimos los cubanos, se sacan trapos sucios que los hacen verse mal y hacen que el pueblo de alguna manera pierda la fe que pueda tener, porque el pueblo está desorientado, el pueblo está concentrado en lo único que puede pensar, que es sobrevivir a la jungla Cuba. A esta jungla. Ellos necesitan sobrevivir. Llegar al día de mañana y al día siguiente y después y después y después. Y entonces, nada más pensar qué vas a darte de comer tú y qué vas a darle de comida a tus hijos. Ya lleva demasiada preocupación saber que tu moneda está tan devaluada, tan devaluada, ha perdido tanto valor, que tu salario real va a ser más distinto de tu salario nominal con cada día que pasa. Ya están tan preocupados por eso, que no pueden preocuparse por toda esa chismosería y los vuelven invisibles, se vuelven ustedes mismos invisibles. Entonces, no los estoy criticando, les estoy llamando a que primero, si de verdad todos quieren lo mismo y de verdad todos lo que quieren es un cambio y prosperidad para las personas. Yo quiero prosperidad. Yo levanto la mano. A mí es que me diga, Amelia, ¿qué tú quieres? Yo digo, no, no, yo quiero vivir bien. Yo nunca hablo de libertad, de democracia, de independencia. Esas son palabras, términos filosóficos y políticos que yo intelectualmente puedo entender, puedo procesar, pero que para mí se vuelven lenguajes vacíos cuando tú tienes que explicarle a las personas qué tú quieres exactamente. Yo quiero prosperidad. Yo quiero vivir bien. Y yo entiendo que aplicando la misma fórmula no lo vamos a conseguir. Con esta fórmula no lo vamos a conseguir. Eso me queda claro. Aquí hay que cambiarlo todo para poder llegar a tener prosperidad. Pero si nosotros nos seguimos concentrando en atacarnos entre nosotros, no me voy a despedir sin antes hacer una anécdota de algo que aprendí de la historia de Cuba. Dos de nuestros héroes más importantes, Martí y Maceo, llegaron a estar en desacuerdo. Desacuerdo fuerte es porque Maceo era un mambí de las tres guerras de independencia. Era un hombre con una reputación dentro de las tropas cubanas que no tenían precedentes porque Maceo había participado en la guerra de los 10 años y durante la tregua fecunda y Maceo fue el mambí que se enfrentó a Martínez Campo para decirle que él no iba a firmar el pacto de San Juan porque eso que él estaba firmando era una paz que no llevaba a la independencia de España y que no iba a resolver el problema de Cuba. Pero Martí era un intelectual tan inteligente y tan capaz que no tenía la experiencia de lucha de Maceo pero sí tenía el verbo, sí tenía el conocimiento, sí tenía la voluntad y la reputación también porque la inteligencia genera reputación de poder unir a las personas. Ese fue el gran mérito de Martí. Poder unir, como él mismo dijo, a los veteranos de la guerra con los pinos nuevos y las personas los respetaban. Y eso puso a Martí en un lugar en el ejército que pocas personas lo saben pero Martí llegó a tener grados de militar sin formación militar y sin haber combatido jamás. Eso lo puso en un lugar que todo el mundo lo respetaba. Y Maceo tuvo que respetar a Martí y en algún momento Maceo le cuestionó a Martí las condiciones económicas reales que había para volver a ir al campo de guerra y Martí había hecho más de lo que él podía y eso trajo conflictos entre ellos porque Martí tuvo que tomar decisiones que pusieron a Maceo en una posición complicada pero fueron los dos más inteligentes que lo que estamos siendo nosotros ahora mismo que somos millennials, que tenemos teléfonos, que nos sabemos todo que damos historia, que estudiamos por años ellos dos fueron más inteligentes porque ellos decidieron unirse a pesar de sus diferencias y Martí llegó a escribir de Maceo que tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente para darle ese lugar merecidísimo que tenía y que los cubanos también lo respetaran a él y Martí se murió casi al inicio de la guerra casi de forma inmediata y Maceo continuó y Maceo se murió antes de ver a Cuba independiente de España pero siguió las ideas de Martí mutuamente se expresaron respeto y eso, ese respeto entre ellos hizo que todos los demás los respetaran también y eso es lo que nos hace falta hoy caballeros nos hace falta unirnos un poquito tener un poco de empatía hay que tener empatía yo dije en mi primera directa, no, perdón en mi segunda directa que yo me había sentido por primera vez sola y llena de gente porque había personas de todas partes del mundo pero sobre todo cubanos dispuestos a defenderme y eso para mí marcó la diferencia eso hizo que yo dijera no, no este es el camino porque estas personas se volvieron mi familia y yo no quiero que Jordán Cahoy se sienta sola no seamos tan rápidos para juzgar vamos a tomarnos un tiempo porque estar dentro de Cuba y decir cuatro verdades tiene la cara feísima tiene la cara feísima y yo no cuestiono a los que se fueron y después que se fueron empezaron a hablar por las causas que sean decidieron cuidarse los que se vayan hoy los que están en contra abiertamente y hoy decidan coger un avión e irse yo también los respeto porque estar aquí adentro y ver que no vas a tener protección a menos que el pueblo quiera protegerte tiene la cara fea tiene la cara muy fea lo estamos viendo todos los días ¿qué pasó con las personas que salieron a manifestarse el 11 de julio? ¿dónde están? ¿qué pasó con ellos? ni los comentarios de hecho a veces yo siento vergüenza aprovecho que estoy a días del Día de las Madres para mandarle a esas madres un beso y decirles que fuerza fuerza porque les va a hacer falta fuerza y paciencia para ver salir a sus hijos de las cárceles ¿qué pasó el otro día en Caimanera? ¿qué está pasando? señora aquí no estamos hablando de que te critiquen de que moralmente intenten destruirte aquí estamos hablando de perder la libertad de que te golpeen de dejar de poder atender a tu familia porque los que salen a las calles son padres son hijos son trabajadores ah no por perder el puesto de trabajo no por eso no si total en Cuba la gente trabaja por amor al arte tú haces como que trabajas y ellos hacen como que te pagan eso no pero por estar lejos de tu familia eso sí más el dolor que le causamos a las personas que queremos con la constante preocupación de que te va a pasar algo de que cuando tú hablas te pasa algo señores eso eso hay que respetarlo eso hay que respetarlo y cuando una persona tenga una catarsis y diga wow también hay que respetarlo y también hay que tratar de apoyarlo y darle carga como a la batería de los teléfonos decirle tómate un 10 tómate un 10 que ahora me toca a mí tómate un 10 ahora yo danca no me voy a despedir sin decirte algo el despertar de la conciencia nacional es un proceso paulatino cada persona tiene que llegar a su propia catarsis pero la buena noticia es que hoy a diferencia de hace 20 años nosotros tenemos acceso a la información así que el despertar va a ser más rápido porque vamos a poder decirnos los unos a los otros de boca a boca lo que nos está pasando y eso va a hacer que más personas se despierten porque mientras mi problema del gas era solo mío y nadie lo sabía yo cuestionaba la gestión pero confiaba todavía en que podían arreglarlo pero cuando yo la hice pública y me di cuenta que 11.000 personas estaban pasando lo mismo que yo y pasan lo mismo que yo de hecho en menos de un año la situación se agravó tanto 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 que se ha vuelto noticia en redes las tremendas colas que se hacen para el acceso al gas licuado ese fue mi punto de convencimiento en que esta gestión no le va a dar solución a mis problemas ni a los míos ni a los de nadie y de que tiene que cambiar entonces ese acceso a la información que hoy tenemos va a hacer que más rápido haya un despertar de la conciencia nacional y que las personas vayan poco a poco entendiendo que si hay que hacer cambios que el país no puede vivir así que no tener acceso a los alimentos no es una opción que no tener una adecuada salud pública en pleno siglo XXI tampoco es una opción que está bien que la educación y la salud sean gratis pero que también tienen que tener calidad y que eso no lo vamos a lograr mientras los maestros y los médicos los pobres no puedan comer con su salario eso va a llegar eso va a llegar todo porque las personas se van dando cuenta y van tomando pasos más firmes y tú te vas a sentir llena de orgullo no de ego banal de orgullo cuando tú veas que fuiste de las primeras en darte cuenta y que no te lo quedaste para ti que lo compartiste con los demás para ayudarlos a ellos también a darse cuenta pero si aún así mi amiga ya tú no quieres hablar más yo no te voy a criticar yo te respeto tu decisión y te voy a agradecer porque con tu espacio de destruyendo conceptos todos en mi casa hemos aprendido en mi casa en la casa de mis vecinos hasta en la casa de la gente del partido que te van a decir que no que ellos no lo ven si lo ven y te respetan si lo ven y te respetan y yo te respeto tremendamente tengan buen día espero que sea una jornada feliz para todos y espero que Dios nos bendiga porque evidentemente los cubanos estamos desamparados estamos un poco desamparados los quiero y fuerte todo el mundo fuerza todo el mundo y vamos 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 esto es poco a poco pero vamos vamos a lograr que todo cambie vamos a lograr de verdad yo yo confío yo confío y todavía no me he ido aquí estoy caballero estoy en la sala de mi casa en la sala de mi casa y sin el gas y ahí están oyendo a mi mamá detrás ustedes saben que ella siempre mete la cuchareta yo confío yo confío en que las cosas van a cambiar pero para que las cosas cambien es verdad que no se puede salir todos los días a bailar a la piragua porque nos tienen entretenidos yo sé que hay personas que necesitan momentos felices porque estamos viviendo muy mal yo mañana voy a tener un momento feliz bueno si después del día de hoy no me meten presa mañana yo voy a tener un momento feliz porque me voy a ir a celebrar el cumpleaños de mi hijo que cumple cuatro años pero ese es mi momento feliz con tres o cuatro personas que quiero y que lo quieren muchísimo a él pero es verdad que mientras el pueblo pueblo de Cuba esté entretenido pueblo de Cuba todos mientras usted siga en ese ciclo vicioso de ir a un trabajo que no les resuelve sus problemas y donde usted tampoco está resolviendo los problemas de nadie porque en los centros de trabajo no hay recursos de ningún tipo las personas están yendo para cumplir con el horario y comerse el almuerzo en los centros de trabajo donde hay almuerzo mientras usted esté preguntándose qué va a servirle de comida mañana a su familia hoy a su familia mientras usted esté no sé dónde está cubano pero mientras estés en la sala de tu casa sin corriente en este momento y por ende sin poderle cocinar a tu familia pasando calor comiéndote los mosquitos mientras usted esté así aguantando un dolor aguantando penurias aguantando calamidades viendo a sus hijos enfermos sin poderle dar lo que necesitan hay niños en este momento con cáncer en Cuba con cáncer aguantando mucho dolor sin que pase nada y usted está desesperado cubano si estás viviendo en el cuarto de un solar y las vigas se te están cayendo en la cabeza si estás así si no tienes a nadie afuera que te mande incluso si eres el dueño de un tremendo negocio pero por culpa de la gasolina hoy no la estás abasteciendo tu tremendo negocio y te estás dando cuenta que estás perdiendo dinero por mala gestión administrativa de los que les toca organizar el melao si tú estás así ¿qué tú vas a celebrar? ¿a qué tú vas a salir? ¿qué tú vas a compartir? no quiere decir que vivas tu vida con amargura pero en serio yo también entiendo a Dios Danca entonces caballero y no es que den la cara que hagan esto que se paren delante de este cuadrito es que siéntanse libres y vivan con libertad plantense duro oye no tengo materiales para trabajar y no voy a trabajar no lo voy a hacer ¿qué pasó con los trabajadores de la chimenea que se desprendió los trabajadores de la compañía eléctrica? ¿y a dónde fue eso? ¿dónde está eso? ¿qué fue lo que pasó? nada pasó se murieron y nada pasó como se han muerto en el periodo entonces llénese de confianza de que a su lado está la razón y actúe con la razón que lo acompaña y yo te quiero mi vida y no lo voy a hacer más extenso porque si no la gente se va a aburrir y se la van a acabar los megas y demás y demás y al final todo el mundo sabe cómo estamos viviendo te quiero llénate de paciencia descansa que aquí te esperamos porque yo sé que tú con esas energías que tú tienes no vas a poder ser indolente y virar la cara cuando veas el problema yo sé que tú te vas a llenar un beso y un beso para Díaz Niurka que fue la que me avisó que todo esto estaba pasando porque así funciona somos un dinamo uno le dice al otro y entre todos podemos un besito